Gustavo Molita Préstame un poco de aliento pa' seguir viviendo mujer Dale más fuerza a mi pecho que no tiene nada, que no tiene nada Baja la luna y alumbra la niebla de mi alma Pa' no acordarme más nunca de ti aunque te amara, de ti aunque te amara Préstame un poco de nube cargada de lluvia mujer Parrega mi alma desierta que perdió en su sombra un amancel Hoy volverás a tu vida, serás de tu barrio otra vez Yo me quedo sin el bello jardín de jazmines que un día cultivé Dile a tu consejera que muchas gracias se cree perfecta pero no es nada Rompió la dicha que te quería brindar Dile que la ruleta no se ha parado, que el mundo tiene giros de rayos Ojalá el cielo la pueda perdonar Siempre, siempre voy quedando en el camino Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Ya no importa, muere el nido mío Ya no importa, muere el nido de ella Y allá en Río de Oro, Emérito y José Rueda ¡Adelante muchachos! Un padre honrando bien, el hombre que cura mis dolores Préstame un poco de brisa que ahuyente mis penas, mujer Devuelve el sol a mi vida que anda tropezando, que anda tropezando Me he sentido tan perdido que ya ni me acuerdo quién soy Pero moriré enseguida si sigo esperando, si sigo esperando Préstame los angelitos que un día me cuidaron, mujer Que no han dejado vencerme después de los golpes que el amor me ha dado Tú no quisiste que este hombre tuviera ilusiones también Yo miré siempre pa' arriba, miré cosas lindas, tú siempre pa' abajo Cuéntale a la princesa que tú veneras Que yo te quise hacer una reina Que te adoraba con todo el corazón Cuéntale mensajera de sentimiento Ay, que los dos vivíamos contentos Hasta cuando ella impuso su condición Siempre, siempre voy quedando en el camino Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Hay siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Ya no importa, muere el nido mío Ya no importa, muere el nido de ella Por eso es que Sando Raza y el alemán gestión Quieren su nido propio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.